Quintana Roo logra superar 2021 en cuanto a citas agendadas con empresas turísticas, anuncia el gobernador del estado Carlos Joaquín González en su asistencia al tianguis turístico de México, lo que permite alcanzar una mayor derrama económica, empleos e ingresos en los bolsillos de las familias del estado. Nos permite asimismo tener mayores posibilidades de crecimiento, hay más de 2.000 citas agendadas para Quintana Roo, seguramente al término del tianguis vamos a tener ya los números exactos, cuáles de estos negocios pudieron cerrarse, qué significa o qué representa, tenemos datos que nos dan ya, números por arriba del 2021, antes de la mitad del 2022 y el compromiso de reservaciones hacia finales del año todavía con mayor fortaleza, con un mayor número que vendrá seguramente a ser muy importante para las familias quintanarroenses. El gobernador no dejó pasar el tema del COVID-19, al respecto pidió a la población mantener sus hábitos de higiene y cuidado para reducir las cifras de contagio. Hay que seguir cuidándonos de COVID, siguen habiendo contagios, no hay hospitalizados, no tenemos cambios en cuanto a intubados, nos mantenemos en forma permanente en el semáforo verde, pero de repente conocemos, escuchamos, sabemos de alguien que se contagia de COVID, de algún punto en el que hay varios contagiados, por eso hay que tener cuidado, hay que seguir haciendo caso del uso voluntario del cubrebocas. Les recomiendo hacerlo, usarlo en el transporte público, en lugares cerrados, sigan privilegiando el uso de espacios abiertos, siempre será más sano para todas y para todos. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, 266 personas permanecen en aislamiento social y 14 están hospitalizados. El número de contagios llegó a 92.245 y 4.378 perdieron la vida a causa de este padecimiento. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.